Como todos fuimos testigos, el 25 de octubre el huracán Otis inhabilitó todo el sistema eléctrico del municipio de Acapulco. La destrucción fue enorme, golpeó directamente la bahía y el corazón de todo el municipio, postes, redes y todo el sistema eléctrico quedó inhabilitado. La CFE concentró en Acapulco toda su capacidad humana y desde luego también las necesidades materiales, lo que permitió que en ocho días estuviera totalmente conectado el sistema eléctrico y funcionando en el municipio de Acapulco. Por otro lado, la presidenta municipal de Acapulco solicitó al gobierno federal el apoyo para la restitución del alumbrado público de todo el municipio, también destruido en un 40 por ciento e inhabilitado en general. El presidente ordenó a la Comisión Federal de Electricidad atender esta petición con la instrucción de que estuviera funcionando a más tardar el 24 de diciembre. Hoy podemos anunciar que el alumbrado público de todo el municipio de Acapulco está funcionando al 100 por ciento. Muchas gracias.